Este es el río Chubut, que hace todo así, el cañón de la huistella hasta acá, y nosotros vamos a salir de acá y vamos a toda una vuelta, toda una vuelta por acá, por acá, por acá arriba, ya llevamos varias horas, el cansancio ya está entrando un poco, y nos perdimos un poco, ahora vamos a agarrar y aprovechar que nos perdimos y hacer una cumbre acá atrás, una torre, a ver qué tal difícil se ve, y después vamos a tener un descenso bastante complicado y retomar la huicia que ya la estamos viendo atrás nuestro. Y acá no se ve, pero créeme, la lajita suelta esa fue un peligro. Yo tenía como un momento que iba a ser así, y yo dije, Bambián ya no se cayó, y yo no me enfoca. Bambián ya no se sacó, y yo dije, pero no me enfoca tú no me enfoca太, que nom Star Gracias por ver el video. Una vez que llegamos al camino, los dos nos miramos y ahora ruta plana, tierra buena y poco nos dimos cuenta que la parte más difícil estaba delante nuestro, que era cubrir esos 200 metros de desnivel hasta el collado y había muchísima, muchísima arena suelta. Acá estamos. Esta subida está costando mucho, mucha tierra suelta, pero por lo menos enganchamos ya el camino. Y ahí recién nos comunicamos por radio con Meli y está esperando hacia arriba. Así que una muy buena bajada atrás para tratar de ubicar el camino que habíamos perdido más temprano. Pero ahora vamos a seguir avanzando y cuesta. El pedaleo en la arena para mí era nuevo, no tenía ni idea. Uno por ahí se acostumbra a hacer un poco de mountain bike en senderos, en tierra firme, que está buenísimo. Pero cuando salís de ese escenario y estás en este, es algo nuevo, tenés que descubrir una habilidad nueva, desarrollarla, porque si no te quedás atrás y había ciento y pico de kilómetros por recorrer. Entonces, nada, muy suelto, te vas trabando, te vas cayendo, vas viendo sensibilidad, adaptación, más de lo mismo. Entonces, uno va aprendiendo. Lo bueno es que también ya empezás a estudiar más el terreno. Había como unas placas que eran más firmes, entonces te alejás del sendero original y en esas placas vas más firme, o por la vegetación misma. Así que cuando estaba muy peludo con la arena, buscábamos un camino alternativo. ¡Gracias! 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 Ya llegamos al collado este gigantesco acá en la meseta, y ahora es todo descenso hasta el río Chubut, que seguramente llegaremos ahí mañana. Hoy vamos a parar en un lugar, creo que se llama el cañadón de los loros. A bajar ahora. De ahí fue un descenso increíble, la verdad, tierra compacta, se ve que llovió y se compactó, y era como asfalto. Todos cinco tracks, que es caminito finito, él iba de un lado, yo iba del otro, y avanzamos 15 kilómetros rapidísimo. Y de repente, pum, aparecimos en este valle increíble, el cañadón de los loros, con todo el pasto verde, y a mí me llamó muchísimo la atención el pasto, ya que estamos casi en el verano, diciembre. Tres de la tarde aproximadamente, ya entrando al cañadón de los loros. Este último sector fue increíble, desde que llegamos al collado fue todo bajada, todo bajada, que fue increíble. ¿Cuántos kilómetros habíamos hecho? 15. 15 seguro. Sí. Y íbamos al fondo, y le dimos, le dimos, le dimos, le dimos. Y ya ahora terminamos de bajar, acá es donde vamos a acampar. Y, ¿te acordás de esa descarada que yo te había dicho? Vamos a trepar. Vamos a ver si podemos hacer una rutita nueva acá, y después vamos a hacer unas trepadengas acá por el sector, simplemente para ver el potencial de la zona. Y vamos a almorzar, hoy va a ser un día corto, mañana va a ser un día muy largo. Acá estamos en el cañadón de los loros, acabamos de llegar, estuvimos más o menos unas 4 o 5 horas de mountain bike, y bueno, recorriendo la estepa, haciendo exploración, y este entorno es único. Es ilusionante, como se puede ver. Por suerte hoy tuvimos mucha bajada, así que ayer trepamos mucho, y hoy disfrutamos descensos muy buenos, largos. Y ahora Damián está como, bueno, un buen cocinero, preparando todo, y la idea es después de almorzar, hacer unas trepaditas. ¿Por qué no vamos a chequear eso? ¿Qué te parece? Dale, pero entonces lo dejamos para mañana, la escalada, y hacemos reconocimiento. Vamos a reconocerlo más, a ver qué se puede llegar a hacer. Acordate que no tenemos mucha protección, pero se ve que algo se ve por ahí, está la fisura allá, también me gustaría probarla. Y acá al frente, donde están todos los huecos, me gustaría probarla también. ¿Qué le ves? ¿Qué piernas? No hay fisura, acá hay hueco nomás, y los huecos no se ven tan profundos como para yo poner algo, y viste que a lo último extraploma. Ajá, entonces se ve, nada, muy 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 fácil subiendo hasta acá, pero después el último cuarto, se para bastante, entonces, igual nada, yo le meto igual. No, la grieta la paso por, la paso más arriba, me meto por el hueco que está a la derecha del techo, viste que hay un hueco, ahí hay una, como un techo, no, acá abajo, acá abajo. A la derecha está la, como si alguien agarró una cuchara, y yo así, justo a la derecha del techo está la fisura, de ahí subís un poco, y arriba de eso hay una toma muy grande, se ve, y eso me va a dar lugar, porque voy a tener pie abajo, para pasarme a la izquierda, y una vez que estoy a la izquierda, ya estoy, porque esa fisura se ve fácil. ¡Gracias! Tercer día, pernoctamos en el Cañadón de los Lloros. Miren lo que es esto, un entorno impresionante, espectacular, la verdad que no hay nadie, naturaleza misma, y bueno, en el día de hoy lo que vamos a hacer es un poco de mountain bike, como venimos haciendo, le vamos a sumar escalada, que hay unas paredes bastante lindas, y vamos a comenzar el día con un pequeño running, vamos a entrar en calor. Comenzamos por el valle, plano, pasto hasta la cintura casi, que era increíble para el medio de la Patagonia. Subimos, y ahí enseguida empezamos a trepar estas rocas, y era increíble, porque venías corriendo por rocas, y de repente tenías que pegar un salto, y después treparon un poquito. La salida corriendo fue bárbara, fue más que nada divertida, éramos como canguritos, o sea, fue corto pero explosivo, si bien arrancamos en un llano con un pastizal alucinante, después empezamos a saltar y a jugar, fue divertido. Nos acercamos muy, muy cerca del borde del acantilado, y después teníamos que pasar por un lado, pasar por detrás de unas chimeneas, trepar, hubo un sector que había que hacer un tour, Felipe se fue para abajo, yo fui por arriba. Pará un poquito Felipe, a ver si te sale. Felipe me parece que por abajo va a ser mejor. Mira, por el gusto, se le va por abajo por la chimenea. Vení. 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 Por unos 45 minutos llegábamos ya, acá estamos como ardillas o chinchillas, saltando por las piedras. Estuvo linda esa trepadita. Y ahora queda esa trepadita ahí, y ya salimos, y damos un ciclo, y vemos hasta donde nos llega, porque hay una cubrecita ahí atrás, y a volver al campamento y a ver si hay energía para escalar. A trepar, dale. Y si no hay energía para escalar... Bici. Bici. Vamos, vamos. Todo bien. ¿Ves? Vamos por dos. Por allá, por allá. Llegamos a la cumbre, y de ahí pudimos contemplar todo el cañadón, la inmensidad del lugar. Muy linda corrida, la verdad que saltando de piedra a piedra, escaladita, todo. Una hora aproximadamente, una hora y algo. Yo me quedé detenado, pero vamos a ver si trepamos algo. Y si no trepamos, agarramos la bicicleta, pero algo vamos a hacer. Hoy todavía quedan bastantes kilómetros por recorrer. Yo calculo que deben ser unos 50 kilómetros mínimos para llegar al paso del sapo. La torre de ahí detrás. Bien, vamos a hacer la torre de ahí detrás. Que se ve factible. Acordate que la piedra no es muy buena acá. Así que es como un moton bike taller, terreno de aventura. Y esto se llama escalada de exploración y aventura. Porque las protecciones no son buenas, aunque la dificultad no creo que sea muy grande. Yo creo que podemos hacerlo bien. Lo que pasa es que regla del 1 al 10 no caerse. Vamos a llevar un par de protecciones grandes, porque creo que la protección lo que vamos a hacer, como no hay fisuras, pero hay estos huecos, y vamos a meter la protección dentro de los huecos. Vamos a hacer una encuesta con el puente que está acá, como para hacer de izquierda a derecha, para hacer la protección dentro de los huecos, y vamos a meter la protección dentro de los huecos. Para pasar esta plomo a este, y encaramos así, y de ahí doblamos todo, y yo voy a ir todo hasta la cumbre. De ahí sí que no van a quitar la cumbre. Y nada, vamos a ir por acá. Salimos a trepar una torre que está detrás del campamento. El primer largo fue bastante complicado, porque era un paso difícil, con arena suelta en la pared, y ahí seguía le tuve a pedir a Felipe que me viniera a proteger, porque si me iba a caer, iba a caer como bolsa de patas sobre una plataforma. Ya de entrada, el primer paso era como complicado, ¿no? Y encima, la piedra era de mala calidad, mucha arena y te lastimaba, ¿no? Estaba como bastante fea. Pero bueno, es parte de la actividad, se disfrutó mucho. Chicos, escalar acá es como si haya forrado toda la pared con bolitas de vidrio. Así es. Super filosa igual, ¿eh? ¿Estás? ¡Muy! Hicimos una reunión cortita, en una travesía, y de ahí salimos sobre un espolón bastante expuesto, pero muy lindo. Ahí, cuando realmente me sentí que estaba disfrutando y estaba como escalando, pude contemplar el lugar. Muy lindo. La verdad, chicos, que este larguito ya me gustó. Vamos a meter un número uno y un número dos. Y esa fisura estuvo buena porque estaba como en un borde, en un precipicio, entonces, si bien no era muy, muy técnica, era difícil, había que subirla. Son pasos cortos, pero exigentes, que uno tiene que estar concentrado y no perder el foco. ¡Bien! ¡Bien, Freddy! ¡Bien, Freddy! ¡Bien, no, mi amor! ¡Bien, que muy bien! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bueno, chicos! Estuvo bárbaro, la verdad que fue imprevisto. O sea, teníamos en mente hacerlo, pero no sabíamos si nos iba a dar las condiciones, el tiempo. Y pudimos hacer de todo, así que un viaje donde hicimos naturaleza. ¡Mountain bike, running, hiking, trekking! La verdad que es súper completo, el tiempo nos ayudó. Y bueno, todavía nos quedan 5 horas de luz y nos quedan como 50 kilómetros de bici, así que... Pero esta parte nos tenía preocupados porque la queríamos hacer y demandaba mucho tiempo. Así que, nada, feliz que la pudimos hacer. Son las cuatro y media, ¿no? Sí. ¿Cuatro y diez? Cuatro y diez. Sí, nos quedan... Cuatro y diez. Cuarenta, cincuenta kilómetros de bike. ¡Wow! A veces llegamos. Y no tenemos agua, así que... Así que... ¡Vamos a seguir viaje! ¡Vamos! Salimos rápido, siguiendo toda la base del Calladón. Finalmente pudimos cruzar el río Chibur a través del puente para llegar a una estación de servicio donde Melissa nos estaba esperando y así poder terminar esta increíble aventura. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!